Una nueva etapa en la carrera de lo Black Eyed Peas quedó oficialmente revelada para los fans mexicanos la noche del viernes en el escenario del Pepsi Center. Los músicos regresaron al país para ofrecer un concierto luego de ocho años desde su última visita. Esta vez sin la voz de Fergie. La noche comenzaba a ponerse tensa. El retraso de casi una hora provocó chiflidos, gritos y hasta que algún fan se sentara en el piso esperando que comenzara el show. Sin embargo esto quedó en el olvido cuando Willy Am, Apple.d.ap y Taboo subieron al escenario con las primeras notas del Let's Get It Started. Acompañados por sus músicos y una misteriosa corista con el rostro cubierto quien cantaba las letras que fueran de Fergie. El trío interpretó los primeros temas ante un Pepsi Center lleno, en el público. Desde adultos hasta niños disfrutaban de la fiesta que duraría cerca de hora y media. Mucho orgullo de estar en mi país con ustedes mexicanos, dijo en español Taboo, quien es de ascendencia mexicana. Luego de cantar un par de temas los tres músicos hicieron un alto para presentar a la nueva integrante de la banda, Jessica Reynoso, quien dejó a un lado la especie de antifaz que cubría su rostro para integrarse al show por completo. Ab, en el reality de Voice PH, la voz filipinas, ya apareció en el video Ring de Alain que marcó el regreso de Black Eyed Peas en mayo pasado. Ya alineados como un cuarteto, la banda interpretó temas como Screamy Shot, Just Can't Get an Optima Style. Un divertido Willy. Am, que a ratos intentaba hablar en español, aprovechó para recordar que este año se cumplen 15 del lanzamiento del álbum L-Punk, lo que, bromeó, convierte al disco en una quinceañera. Entre los gritos de los asistentes y la energía que los Black Eyed Peas desbordaban en el escenario también hubo tiempo para que Apple.d.a bailara breakdance y Willy Am hiciera lo propio el ritmo de la cucaracha intentando cantar en español. El momento de reflexión llegó con Uérez de Lófeney que los músicos aprovecharon para expresar su gratitud hacia los mexicanos y recordar que el espíritu de amor y unión familiar que perciben en el país hace a los mexicanos grandes personas. Los mexicanos son familia. No me importa lo que la gente diga en Estados Unidos sobre los mexicanos, son la mejor gente, dijo Willy Am. Si algo dejó en claro a lo largo del show es que rechazan cualquier muestra de techado que pudiera haber de la cultura estadounidense a la mexicana. Los músicos no pararon de ofrecer muestras de cariño hablando en español y coreando palabras como te amo México. En esta atmósfera de hermandad Willy Am recordó que en su niñez vivió en un barrio con una mayoría de gente latina por lo que desde pequeño sintió esa conexión con la mexicanos. Fue por esto por lo que se llamó a sí mismo a Blaxicano Negro Mexicano. Ante un público desbordante de energía y entre luces, baile gritos de viva México, la agrupación interpretó los últimos temas. Don't Stop the Party The Time y Feeling cerraron la noche y el regreso de los Black Eyed Peas con sus fans mexicanos. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000. MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m.